Durante dos años han trabajado sin agua los maestros, alumnos y directivos del Centro de Atención Múltiple La Forestal. Hace una semana los padres de familia exigieron solución y ante la información que le presentamos del caso, la autoridad intervendrá. Estuvo aquí, platicó con ellos y se comprometió a que en este receso escolar, en ese tiempo donde no están los alumnos, se pudiera trabajar con esta obra para que al regreso de los alumnos, el 18 de agosto, ya estuviera la red hidráulica y sanitaria rehabilitada y en funcionamiento. Que era válido después de dos años de no estar funcionando con una red hidráulica adecuada y donde los alumnos con discapacidad que esta institución escolar atiende, pues estaba dificultando la atención que aquí se brinda. ¿Les dieron alguna fecha de inicio de los trabajos? No, aún no nos dieron fecha, pero el compromiso es ese que en este receso escolar, pues la obra pueda iniciarse y también concluirse.